Hoy hablaremos un poco de las tres principales e increíbles especies que solo podrás encontrar en Colombia. En primer lugar está el Olinguito. Es una especie que lleva solo un par de años como especie oficialmente descubierta. Se sabe que este curioso animal habita en los bosques de niebla y montañas de los Andes de Colombia. Es familiar de los mapaches y es principalmente nocturno. En segundo lugar está el Lagarto punteado. Este espécimen se alimenta de insectos, gusanos y cangrejos de mar. Así como regenera su cola después de perderla, se sabe que tiene la capacidad de regenerar su dentadura. Es un reptil que tiene como único hábitat la isla colombiana de Malpelo, en el Valle del Cauca. Y por último, en tercer lugar está la Rana dardo dorada. Este anfibio en la actualidad es considerado el vertebrado más tóxico del mundo. Es una especie que habita en las selvas húmedas de los departamentos del Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Su veneno es buscado por casas farmacéuticas de Norteamérica y de Europa. Debido a que su veneno, además de ser demasiado tóxico, parece ser importante para controlar enfermedades. Estas fueron una de las tantas especies que sólo podremos encontrar en Colombia. Nos vemos en una próxima ocasión.